Cali se fue convirtiendo en el sueño de cientos de personas de todo el Pacífico colombiano que advirtieron que en esta ciudad por diferentes factores y especialmente por el impulso de su economía, producto del narcotráfico, podían tener una vida mejor. Esta ciudad en las últimas tres décadas se transformó en su número de habitantes. Inicia el siglo XX con 24 mil habitantes y vemos que a la fecha estamos arrimándonos, yo diría que a los tres millones de habitantes. El tema precisamente de las invasiones, porque es que aquí la mayoría de gente que ha llegado es como una invasión en la loma y en la parte plana. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuándo comenzaron las primeras invasiones en la ciudad? Pues las primeras tienen fuerza a partir de los años 40, con Siloé Terrón Colorado, se incrementa por supuesto cada década hasta la fecha. La más grande que se inicia en los años 80 es la del distrito de Agua Blanca, en zona de Ciénagas Lagunas y Pantanos y es lo que hoy tenemos ya 1.045 hectáreas ocupadas con 600 mil habitantes en ese sector. Y tanto en la parte plana en el distrito de Agua Blanca como en la ladera en zonas como Siloé o Terrón Colorado, los cinturones de marginalidad se fueron apoderando tanto del jarillón del río Cauca como de las lomas arcillosas. A finales de la década de los 90, Cali tenía el reto de enfrentar como evitar un riesgo ambiental de grandes dimensiones, pues el margen de protección del principal río que la circundaba podría sufrir las consecuencias de las invasiones que se habían asentado en sus orillas. En el año 2005, ante la amenaza de una emergencia poblada invernal que en esa época experimentaba la ciudad, se concretó un proyecto de vivienda bautizado como Potrero Grande. En el mismo para financiarlo, entregaron aportes al Gobierno Nacional con 15 mil millones de pesos. La Alcaldía de Cali aportó el terreno, que le había costado 16 mil 377 millones, y la Gobernación del Valle entregó 3 mil 500 millones. Potrero Grande fue definida su área de ubicación en la Comuna 21, a lo extremo oriente de Cali, y este sector se transformó en la alternativa para reubicar a más de 5 mil familias que provenían del jarillón del río Cauca en su pasa por la ciudad, también de la Laguna del Charco Azul, el Pondaje y del sector conocido como Colonia Nariñense. El 21 de marzo del año 2007, se realizó la entrega de 1.756 soluciones de vivienda para las familias reubicadas del jarillón del río Cauca, en el proyecto Potrero Grande. Cerrando el año 2009, ya se habían asignado 3 mil 687 casas. Potrero Grande fue el ejemplo de un proyecto estructurado en tiempo récord por la Nación, el departamento y el municipio, con una prioridad que era evitar la exposición que había de una ruptura del dique, que eso podría generar un desastre masivo y por tanto había que reubicar a unas familias. Es un proyecto que contra viento y marea, es decir, contra las expresiones de las organizaciones sociales y específicamente de las veedurías que planteamos en su momento, de que era inconveniente para el municipio y era inconveniente para los habitantes del jarillón porque estas fueron las personas reubicadas en ese sector. Y lo es por varias razones. Primero, desde el punto de vista ambiental, el lote está por debajo del nivel freático del río Cauca. Hoy, con 4 mil 544 unidades entregadas, Potrero Grande es el más amplio programa para poblaciones vulnerables que existe actualmente en el país y una respuesta inmediata a un problema de orden social derivado de los asentamientos de desarrollo incompleto existentes. Pero la historia de Potrero Grande no salió exenta de los mantos de dudas sobre el lote en el cual se dividió. El predio venía siendo investigado desde el año 1996 porque al parecer era objeto de transacciones entre presuntos narcotraficantes. Ese mismo lote fue vendido al municipio en el año 2005 durante el gobierno de Apolinar Sancedo. Hay problemas de tipo legal muy viejos en el tema de legalización de esos terrenos. En las investigaciones fue capturado el señor Carlos Adolfo Parra Smith. Según indicaron las autoridades, el designio compró el lote a una constructora en 6 mil 200 millones, gerenciada al parecer por nombre señalado de ser uno de los testaferros del confeso narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, área Chupeta. Un año después, Parra vendió el lote a la administración municipal en esos 16 mil 377 millones de pesos. Con el lote que aportó el municipio hay muchas observaciones y la Fiscalía ha intervenido ese lote. La Fiscalía dictó medidas de aseguramiento contra alguno de los propietarios que figuraban en los certificados de tradición. La actual Secretaria de Vivienda de Cali, Ema Lucía Verón, insiste en que este lote hoy no tiene ningún tipo de problema legal. La claridad de ese aspecto es que al señor al cual se le compró el lote, tenía una demanda por tesasperrato con otro señor. El otro señor lo juzgan y queda como testaferro y el señor al cual se le compró el lote no sale juzgado. Pero adicional a todo ese proceso hay que darle tranquilidad a la comunidad. El lote de Potero Grande se compró, tenemos las escrituras y tenemos el certificado del Departamento Nacional del DNE que no era un lote que tenía problemas de testaferrato, o sea que es un lote que legalmente está libre. Y también insiste en que los adjudicatorios que actualmente vivían en Potero Grande no van a tener ningún tipo de problema legal por haber adquirido sus casas en este lugar. En la Secretaria insiste en que además en los terrenos que se van a edificar 600 casas más no hay ningún tipo de litigio. ¡Gracias por ver el video!